Y bueno, vamos a iniciar con el reactivo número uno de cálculo diferencial. Resuelve la siguiente desigualdad. Vamos a ver desigualdades porque las desigualdades es seguro que siempre te van a venir preguntas muy al estilo de estas que te voy a poner a continuación. De hecho, muchos de los reactivos que vas a estar viendo a continuación son de exámenes anteriores o van a venir de manera muy similar a los exámenes de admisión que se presentan en el IPN. Y no lo digo yo, la verdad es que yo he presentado el examen del IPN tres veces y ya conozco el formato del examen y yo sé qué tipo de preguntas te pueden inclusive preguntar el día del examen. Al igual que otros profesores también que han presentado este examen. Muy bien, desigualdades. Bueno, primero hay que saber qué es una desigualdad, no la desigualdad. Prácticamente es como una ecuación, es como si tuviera en lugar de este símbolo tuviera un igual. Y la intención que tiene desigualdad es corroborar que lo que esté en ambos lados cumpla con la condición porque esa es una condición aunque tú no lo quieras ver. Dice que lo del lado izquierdo tiene que ser menor a lo del lado derecho. Entonces, para poder saber en qué valores o en qué cantidades numéricas es posible que se dé esa igualdad o esa desigualdad, pues hay que descubrirlo despejando el valor de X que ese es el objetivo de resolver una desigualdad. Tienes que decirme cuál va a ser el rango de valores o el número intervalo de valores o el número infinito de valores que van a permitir eso. Y la técnica es muy similar a la de resolver una desigualdad, una igualdad, perdón, una ecuación de primer grado con una incógnita. Y debo decirlo porque esta desigualdad es de primer grado. Aquí lo sé porque aquí viene una X elevado a la primera potencia. Entonces, esto se vuelve un problema bastante sencillo en el cual tú puedes simplemente utilizar tus herramientas básicas de ecuaciones, que es despejar. Entonces, ¿cómo resolveríamos un problema donde involucra fracciones como coeficientes o como constantes? No te alarmes, no te sientas mal. Realmente yo te entiendo porque yo sé lo que se pasa cuando se trata de esto. Ahora te voy a dar un truquito para que puedas hacerlo de manera rápida y sencilla. ¿Qué te parece si lo que haces es simplemente multiplicar o aplicar la regla de la caída feliz que es 5 por 4, que sería multiplicar directamente estos dos. Luego, el 2X se multiplica por el 4 y el 5 se multiplica por el 1. Y repites este paso multiplicando el 5 por el 4, el 3X por 4 y se multiplica también el 5 por el 2. Y ahí se ve claritamente la carita feliz. ¿Te fijas? Ahí se ve la carita, cómo se van a efectuar las multiplicaciones. Así que vamos a ver qué pasaría del lado izquierdo. Si multiplicamos los denominadores donde está la sonrisa, 5 por 4 son 20. Y luego de manera cruzada, 2X por 4 te va a quedar 8X. Más 5 por 1 quedaría 5. Esto es menor que... Y en la parte de la derecha sería 5 por 4, 20 otra vez. 3X por 4 sería igual a 12X menos 5 por 2 son 10. Ahora, toma en cuenta un truquito que yo utilizo mucho en estos exámenes de admisión. Si te fijas, aquí tenemos a los denominadores idénticos. Hay un teorema que dice que si yo tengo denominadores idénticos puestos de esta manera, es como si no los tuviera. O sea que A sobre B es menor que C sobre B, entonces sería A es menor que C. Y esto obviamente sucede porque el valor de B es positivo o es mayor a cero. Es decir, es un valor que no tiene un signo negativo. Entonces tú puedes, con toda la certeza y con toda la confianza, eliminar a ese término. Inclusive, si quieres, se lo compruebo. Este está dividiendo, lo puedo pasar multiplicando hacia el lado contrario y observa lo que va a ocurrir aquí. Este 20 va a multiplicar a 8X más 5 entre 20 menor que 12X menos 10. Entonces observa qué va a ocurrir en esta parte. Este 20 con este 20, por regla, y eso lo comenté en algunas otras clases en vivo, siempre cuando tienes aquí un número en la parte superior, es decir, donde está el numerador, y otro en la parte inferior, simplemente lo que haces es dividir y te queda 1. Por esa razón es que aquí, al final, te queda como resultado 8X más 5 menor que 12X menos 10. Y de esta manera, pues ya simplemente tu forma tan drástica de resolver una desigualdad se convirtió de esto a esto. Y te puedes brincar, o sea, te digo, aquí te quise demostrar esto, pero tú puedes llegar de este punto a este punto y necesidad de hacer el procedimiento que puse en medio para que queda de esa manera. Y bueno, ahí está. Ahora, después de eso, ¿qué sigue? El siguiente paso para que podamos espejar el valor de X es, y hazme caso con esto, hazme caso porque es súper importante. Yo siempre lo que hago es reunir a todas las X del lado izquierdo. Es decir, todas las X siempre se manejan del lado izquierdo y las constantes del lado derecho porque se acostumbra siempre a leer de izquierda a derecha como lo haces con un libro. Entonces, aquí aplico una técnica que se llama relevo tosquiano, el cual consiste en intercambiar la posición de los que no deben pertenecer hacia el lado donde deben pertenecer, pero hacen como un intercambio como en el fútbol soccer. Por ejemplo, si tú le vas a las poderosísimas águilas de la América o a las Chivas o al Cruz Azul o al Atlante o lo que sea, o si es que tú existes ese equipo, te darás cuenta que cuando un jugador quiere descansar, hace un intercambio o un relevo, que es uno se va a la banca y el de la banca se va al área de juego. Entonces, aquí pasa lo mismo. Números, intercambio la posición con el otro, pero lo que ocurre aquí con el relevo es simplemente que van a cambiar el signo de esos términos. Por lo tanto, aquí te va a quedar como 8x menos 12x menor a menos 5 menos 10. Ahí nos dimos cuenta que el 5 de la izquierda se cambió a la derecha con signo contrario y el 12 del lado derecho se cambió al lado izquierdo con signo contrario. Ahora, simplificamos términos semejantes. Sería 8x menos 12x, sería menos 4x, es menor que menos 5 menos 10, que es una suma de números negativos, nos quedaría menos 15. Aquí, mucho cuidado y aquí va otro teorema básico en las desigualdades. Entonces, tienes un número que es menor que otro, y eso es menor que otro, o sea, por decirlo así, y el valor de A en este caso es negativo, es decir, es menor a 0, tú lo quieres pasar a dividir, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Está multiplicando, pasa dividiendo, eso está bien, pero como es un valor negativo, tienes que cambiar el símbolo de la desigualdad, es decir, si iba hacia el lado izquierdo, porque si te das cuenta, la desigualdad apunta a que el elemento se vaya hacia la izquierda. Entonces, lo que vas a hacer es que ahora, en lugar de irse hacia la izquierda, se vaya hacia la derecha. Y esa es una regla básica, es una regla súper, súper, súper básica en las desigualdades. Es un hecho tan básico como saber que no es bueno tener una relación de amor o de noviazgo dentro del mismo salón de clases, ¿no? Creo que todos hemos pasado por ese momento tan incómodo de que tenemos una parejita del salón y siempre andan juntos y pues luego cuando cortan se vuelve un desastre total, ¿no? Porque estás viendo todos los días la cara a la persona como si vivieras con ella, ¿no? Con él. Ahora, entonces, si está multiplicando, pasa dividiendo, pero aquí donde te comento, va a ocurrir es que va a pasar, pero en lugar de ponerle menor que, va a cambiarse por mayor. Por lo tanto, X es mayor que, menos 15 entre menos 4 es cuartos. De esta manera, chicos, la respuesta correcta se encontraría en ninguna parte. De seguro te preguntarás por qué no la encuentro, por qué no aparece la respuesta correcta. Bueno, es muy probable y quiero estar seguro de eso, es que la persona que me ayudó a crear este reactivo se le olvidó poner simplemente el símbolo de abajo, pero bueno, un error lo comete cualquiera. Entonces, aquí ya corroboramos que la respuesta correcta es el inciso C. Por aquí, lo más le voy a poner el simbolito, o el simbolito de igualdad. Si no afecta mucho esto, listo, ¿no? Por aquí, las reglas que acabo de ponerte aquí, que son estas, estas reglas también aplican independientemente si es menor o igual que, o menor que, ¿no? Entonces, no te preocupes por eso, las reglas se siguen aplicando para todos por igual. Entonces, no afecta en lo más mínimo. Recuerden también que si tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que estamos viendo aquí. Ah, caray, ¿por qué aparece esto? No manches. Si tienen alguna pregunta o alguna duda de lo que estamos viendo aquí en clases, tengan toda la libertad y toda la confianza de comentar. Yo, por lo general, siempre trato de leer todos los comentarios de las personas que están aquí. O sea, siempre trato de contestarles sus preguntas porque lo importante que es tener una conversación. No solamente se trata de hablar por hablar o dar una clase como si fuera el Papás Fritos. No, no, no. Se trata también de generar una comunidad de gente que quiera aprender y yo quiero ser parte de ella.